Argentina Ubicada en el sur del continente americano, Argentina tiene innumerables escenarios naturales que lo hacen un país atractivo para la oferta de pesca deportiva. Corrientes, situada en el nordeste argentino, limita al norte y al oeste con el río Paraná, que la separa del Paraguay y las provincias de Chaco y Santa Fe. Al este, separada por el río Uruguay, limita con Uruguay y Brasil. En su frontera sur se encuentra con la provincia de Entre Ríos y al nordeste limita con la provincia de Misiones. El Poder Judicial de Corrientes integra la organización estatal que contempla una estructura ejecutiva, legislativa y judicial, al que se suman organismos extrapoderes. El Consejo de la Magistratura se encarga de la selección de profesionales para acceder a la Judicatura y el Jurado de Enjuiciamiento, cuyo objetivo es juzgar la conducta de magistrados y funcionarios y determinar ante una acusación su separación o no de los respectivos cargos que ocupan. El Superior Tribunal de Justicia constituye la cabeza de la organización jerárquica. El cuerpo está integrado por cinco miembros, cuyo titular es elegido anualmente. En forma autónoma, funciona dentro del mismo Poder Judicial el Ministerio Público, integrado por fiscales, defensores y asesores, cuyas máximas jerarquías son el fiscal general, el defensor general y el asesor general. Estos dos últimos cargos fueron creados en la Reforma Constitucional de 2007, restando para su funcionamiento el dictado de la ley reglamentaria respectiva. Para el mejor desenvolvimiento y competencia territorial del Poder Judicial de la provincia de Corrientes, se divide en cinco circunsticiones judiciales. Estas encuentran su cabecera en las ciudades de Corrientes Capital, primera circunstición, Goya, segunda circunstición, Curuzú-Cuatiá, tercera circunstición, Paso de los Libres, cuarta circunstición y Santo Tomé, quinta circunstición. Existen también dependencias judiciales denominadas fuera de sede, radicadas y con competencia en los departamentos de Saladas, Bellavista, Esquina, sobre la costa del Paraná y Tuzaingó, en la frontera con el Paraguay, Monte Caseros, sobre la costa del Uruguay y Mercedes, en el centro del territorio provincial. Estas jurisdicciones cuentan con estructuras judiciales en instancias completas, conforme a la densidad poblacional, cámaras de apelaciones en todos los fueros, tribunales orales en materia penal y juzgados de primera instancia en lo civil, comercial, laboral, de familia y menores, en lo contencioso administrativo y correccionales. También funcionan, en el Poder Judicial de Corrientes, más de 20 juzgados de paz, ubicados en distintos departamentos de la provincia. Similares a los juzgados ordinarios, los de paz, tienen la particularidad de poseer una competencia acotada. no alcanzan a la materia penal, aunque se hacen cargo de situaciones que son factibles de resolver en virtud del conocimiento personal y la inmediatez con el vecino del lugar. Su función es esencial, hacen posible acercar la justicia a la comunidad y de muy fácil acceso para el justiciable. El Poder Judicial de Corrientes ha producido un extraordinario cambio evolutivo en los últimos años, volcando sus esfuerzos en una política institucional orientada a la tecnificación de las dependencias judiciales, el mejoramiento de la estructura edilicia y la optimización y capacitación de recursos humanos. A poco de iniciado el nuevo siglo, se ha logrado informatizar por completo el Poder Judicial de Corrientes. Este cambio modificó la prestación del servicio de justicia, agilizando la tramitación de las causas, mal endémico en la mayoría de los poderes judiciales de nuestro país, así como también ha permitido obtener un aprovechamiento integral de los recursos humanos con que se cuenta. El proceso fue largo y costoso desde el punto de vista presupuestario y desde la implementación misma de la tecnología, experiencia y capacitación. Así también se encaró el programa edilicio, pasando de una situación de casi precariedad a una actual estructura acorde con las necesidades que demanda una justicia moderna. Hoy por hoy, la casi totalidad de los edificios que ocupa el Poder Judicial son propios, cuando una década atrás solo lo era el 30%. La actividad desplegada por la Dirección de Arquitectura ha sido incesante. Es diario el movimiento de obras de reparación o nuevas que se lleva a cabo en toda la provincia, lo que permite mostrar que actualmente se cuenta con edificios judiciales que responden en su totalidad a las exigencias de seguridad y comodidad necesarias para brindar el servicio de justicia. Esto se manifiesta inclusive en los juzgados de paz que presentan actualmente una uniformidad arquitectónica. La política institucional alcanza también al centro judicial de mediación, cuyo fin esencial es la resolución alternativa de conflictos. También la importancia de la Dirección de Informática, la Dirección de Arquitectura o las instalaciones edilicias y la tecnología del Instituto Médico Forense, lo que, sumado al equipamiento tecnológico que incorpora el Ministerio Público, permite un avance en la investigación criminal. no menos relevante es la adquisición de más de medio centenar de vehículos para todo el territorio provincial, unidades que están permanentemente dispuestas al servicio de los juzgados, organismos del Ministerio Público y dependencias de apoyo. El Poder Judicial cuenta con una dirección de prensa, elemento fundamental para comunicarse con el resto del universo jurídico nacional. Pero, esencialmente, permite que la comunidad conozca la actividad de la justicia mediante su página web, a través de la cual se difunden los actos de gobierno del Superior Tribunal de Justicia, la jurisprudencia de los tribunales en general y la actividad del área de desarrollo de recursos humanos como organismo de capacitación. Los objetivos para los próximos años son más que claros. Optimizar el servicio de justicia basado en capacitación constante a todo el personal jerárquico y no jerárquico. Tecnificación e infraestructura edilicia. Esas son las metas.